Entonces, priorizas tener posición a pesar de tener un neumático un poco más viejo. No había el margen, o sea, hubiéramos perdido algo con Carlos. O sea, con Carlos casi seguro hubiéramos perdido al menos una posición. Y realmente él sabía que era una gran oportunidad, neumáticos blandos. No quieres que tu rival, con neumáticos duros, tenerlo muy lejos, ¿no? Porque realmente ahora ha podido adelantar sin tomar excesivos riesgos. Pero esta victoria era muy importante que llegara cuanto antes mejor, porque si no es más complicado cada vez intentar pedir, por ejemplo, esto, ¿no? Que a veces sacrifiquéis una posición. Es posible, es un problema, no te voy a negar tener dos pilotos que pueden ganar un campeonato o carreras, pero es un buen problema. O sea, que prefiero tener estos problemas en la vida. Y bueno, ahora sí, el gap es son 11 puntos, creo, entre Carlos y Charles. O sea, que tampoco es muchísimo. Y ahora veremos esto mentalmente a Carlos, pues, cómo le da esta moral extra, que seguro que le va a dar moral y tranquilidad también esta victoria. Gracias. 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 Gracias.